hola buenos días qué tal cómo estamos aquí vengo a presentaros una cosa una manualidad preciosa que es un traje de botezo para una niña y de hecho le hice el gorrito le hice la cinta del pelo pero vengo a explicaros cómo hacer estas filigranitas pequeñitas enfolecitas y además la diadema una diadema que se hace pues con con media si con una media para que al bebé no le apriete o la bebita no le apriete en la cabeza bueno vamos a ver yo os enseño con una media normal en este caso voy a poner una demostración de una que tengo aquí pero más que nada es para que sepáis cómo se tiene que hacer coges la pierna de la media y la cortáis en línea recta aproximadamente de unos 5 para que os quede así como ésta hay que cortarla aquí os voy a hacer una demostración no muy bien hecha pero para que sepáis cómo tiene que hacerse unos 5 centímetros esto es la idea la media que estoy utilizando ahora mismo para la prueba esta media es demasiado fina tiene que ser una media de espuma más gruesa pero es para que veáis que se puede cómo se tiene que hacer esto aunque os parezca increíble no se deshace vale esta es demasiado fina pero yo os he cortado esta y la anchura que tiene veis en esta de aquí más o menos pues es unos 5 centímetros 6 porque luego se enrolla ella sola y es como queda bonita la he puesto sobre un cartón para poder trabajar con ese tipo así de decoración que le voy a poner le hice un lacito de color fuchsia para que me combinara con las flores que llevan el estirito en la cintura es como podéis ver he combinado con florecitas blancas y crudas así que le vamos a dar el mismo toquecito primero colocando el lacito que he hecho envuelto con una cinta dice una cinta de de seda pero podéis ponerle cualquier cinta de raso o lo que sea es por darle un toque de color así que le voy a aplicar un poquito de silicona en una punta para pegarla entonces aplicó primero lo que es haciendo un poquito de globito para que se levante y a continuación voy a ponerle las flores las flores estas se pueden hacer perfectamente o se pueden comprar hechas está en cuestión la compré hecha pero luego la otra que voy a aplicar la hice yo y de hecho tendría que hacer un tutorial de cómo se hacen estas flores porque realmente quedan muy bonitas son rositas así que para rematar y no se me deshaga le doy un toquecito de silicona lo pego bien hay como tengo las manos de la dichosa silicona dios mío es un rollo estoy me quemo cada dos por tres tengo además arreglarme las uñas pero bueno voy explicando ahora procederemos esta otra veis esta sí que le echo yo a mano entonces lo que le he cogido es una hilita de perlitas y unos petalitos de gasa y ahora voy a proceder a pegarla igualmente en un extremo no bien bien en el centro sino un poquito en el extremo con un poquito de silicona y me interesa que las perlitas queden hacia arriba para que a la hora de colocarla la nena se vean en su cabecita hacia arriba que quede bien bien sujetito si contando sin que se pegue la parte de lazo y ahora vamos de nuevo con la otro con la otra rosita a ponerle otro puntito de silicona aquí para unirlo que quede bien rematado cuidad no no es quemar pero eso sí sujetarlo un rato para que se pegue bueno aquí ya tendríamos prácticamente pues ya veis es súper facilito de hacer acabada la cintilla o cintillo para el pelito de un bebé para que no apriete es una nena pequeñita y las niñas chiquititas tienen la cabecita muy sensible y a veces si le ponéis otro tipo de diadema incluso las que llevan goma les marcan la cabecita así que la de media no le marcará en absoluto la cabecita bueno pues esto es como ha quedado la diademita eso sí ahora hay que retirar los hilitos de silicona y veis la flexibilidad incluso le podéis dar la anchura que os apetezca lo normal es que quede estrechita en la cabeza pero le podéis dar la anchura y sobre todo es para las pelonas para que no tienen nada 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 de pelo porque además no se les puede sujetar ninguna florecita ni nada porque no se engancha pues esta es una acción ideal para todas aquellas que no se le puede poner nada en el pelo porque no tienen pelo entonces la ponéis así en el cartoncito además podéis incluso hacer una tira de cartón para guardarlas cuando queráis hacer varias para vuestra nena y ahora pues claro queda la parte de que yo le hago el gorrito y en el vestido como podéis ver la combinación queda súper chula esto es como visto yo a las de bautizo este mismo vestido vale para cualquier otra cosa además le estoy haciendo el gorrito aquí como podéis ver es un gorrito de la misma parte de la tela ese no toman y lo que voy a hacer es que le subo le frunzo un poquito es de la tela seis meses aunque la venita tiene tres meses nada más pero luego le frunzo un poquito la parte de atrás y ahora le doblo lo que es una de las alas y le pongo aquí la misma aplicación cosida pero para este caso pues bueno le he cogido para que me combine bien le hago la doblez en un lateral le pongo el lacito que he cortado al bies porque este lacito lo he hecho yo entonces lo que he hecho es que lo he cortado a vez y le he dado la vuelta y ahora voy a proceder a su decoración igual igual así que me queda pues todo esto que veis queda precioso y además que favorece un montón le combine una chaqueta de color rosa para que fuera a tono y va ribeteada por la parte de interior del mismo color fucsia bueno bueno Gracias.